Un barrio bañado por el mar Mediterráneo y el río Besós, perteneciente al municipio de San Adrián del Besós, limita con Barcelona y el barrio de la Catalana, ya existente cuando empezó a construir nuestro barrio. En los últimos años, las áreas que rodean el barrio de la mina, especialmente la zona Forum y el tramo final de la Diagonal, se ha desarrollado urbanísticamente y han generado una nueva actividad hotelera, ocio, deporte y comercial, que ha reubicado la mina en mapa del área metropolitana de Barcelona. En un barrio en el cual conviven muchas culturas y nacionalidades, entre las cuales se encuentra la gitana, que es la más abundante, la andaluza, la árabe, la paquistaní, la sudamericana y la asiática. La mayoría de la población tiene entre los 25 y los 40 años, suelen trabajar en el sector terzario, más centrado en la estelería. Tenemos una radio propia. También en el polideportivo de la mina hay un medallista olímpico trabajando de monitor deportivo en la lucha grecorromana. Hay varios campos de petanca, porque es un deporte con bastantes aficionados. El barrio cobró fama por las películas del género kinky rodadas en la mina, por ejemplo, Perros callejeros, de 1977, entre otras. En sus calles todos nos disfrutamos juntos y hacemos lo que nos da más bien, divertirnos. La mina es un barrio que no es que sea muy lujoso, pero tampoco es como algunos piensan, de lúgubre o desastroso. Es un barrio bastante grande, con unos cuantos habitantes. No obstante, entre todos se conocen y se tratan como iguales. Es un sitio humilde, habitado de trabajadores. Eso sí, que hacen lo que pueden para no vivir circunstancias peores. Fiestas animadas, muchas veces acompañadas de batucada. El ritmo sonaba y eso a la gente la encantaba. Los mayores la han visto evolucionar y cambiar. Como una buena sociedad, el cambio les ha hecho mejorar. Este sitio, el aula, es que cuando llegamos aquí, pues nos ayudan a hacer los deberes y tenemos, y todo eso. Y cuando son viernes, algunos viernes, hacemos actividades y eso. Cuando nos llevan a la vecina, nos llevan a excursiones. El casal de verano son actividades que nos vamos a la isla fantasía, a la aventura, nos vamos de colonias, nos vamos a muchas actividades de verano, nos vamos a la piscina, bueno, y todo eso. Me gusta el flujo porque hacemos actividades muy chulas y tanto yo como mis amigos nos lo pasamos muy bien. Me gusta venir al aula porque los viernes hacemos actividades, como zancos, cocina, actividades en el aula, y lo que más me gusta es solo zancos. Me gusta el aula porque los monitores siempre están encima de nosotros para ayudarnos a hacer los deberes y las actividades. Me gusta el flujo porque cada día hacemos actividades diferentes y me ayudan con los deberes en el flujo. Para mí el preju es un centro abierto donde hacemos muchas cosas. Yo voy varias tardes y voy a arte terapia, que es expresar tus sentimientos y tu estilo. Llevo ya tres años y he aprendido cosas nuevas en la vida y experiencias. Por ejemplo, sentimientos, respeto, compañerismo y sobre todo a mí mismo. Hacemos robótica aquí en el pastel y entonces tenemos que programar robots y hay un torneo que se llama Allegory y tenemos que ir que el robot haga pruebas. Y si ganarás, pues es una experiencia familiar. La mina primero. La mina primero. El preju primero. El preju primero. El aula primero. El aula primero. La mina primero. La mina primero. La mina primero. El preju primero. La mina primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!